De hecho una de las cosas que más me gusta de la ingeniería de sistemas es que te proporcionan las herramientas para que puedas dedicarte a áreas específicas, es decir, no te mete a profundidad o a explicarte cada una de las áreas pero si te da una noción básica. Por ejemplo a mi me gusta mucho el desarrollo web y la ciberseguridad y es en ingeniería de sistemas hay materias como redes 1, redes 2 o fundamentos de programación web que te sirven como base para saber más o menos a qué te quieres dedicar dentro del mundo de la ingeniería o del mundo del IT. Muchos de los compañeros que tuve se empezaron a dedicar o enfocar a ciertas áreas que más les gustaba, por ejemplo a mi me gusta más como ya lo había dicho el área de la ciberseguridad, a un compañero mío le gusta más el área del desarrollo web, a otro compañero le gusta más redes, a otro compañero le gusta más el tema de la automatización y el análisis de datos. Cada persona dentro de la ingeniería de sistemas se va a enfocar a lo que más le llama la atención y es algo bonito que tiene esta ingeniería. Ya para terminar recuerda que aquí en UMAE Business University ofertamos ingeniería de sistemas computacionales, puedes ver nuestras ofertas educativas en umae.edu.mx, también puedes estudiarla completamente en línea o presencial dependiendo de lo que se adecue más a tus necesidades.